María es reconocida en Intipucá por su venta de tortillas. Moldeando la masa nos contó que la mayoría de sus clientes ahora son originarios de otro país, hondureños y nicaragüenses que también se convirtieron en sus vecinos. Mejor ambiente de trabajo, dicen que en Nicaragua hay bastante pobreza y ellos aquí se sienten, ellos dicen que se sienten como estar en Estados Unidos. Todo tiene una explicación. La economía dolarizada salvadoreña está llamando la atención de centroamericanos, migrantes que llegan a suelo cuscatleco a ocupar empleos, que jóvenes salvadoreños rechazan porque se acomodaron a vivir de remesas. Si hablamos de población centroamericana en El Salvador, los nicaragüenses ocupan el primer lugar. Más de 20 mil se contabilizaban hasta 2005, según un estudio del PNUD. Cifras que pusieron en alerta a las autoridades de migración y extranjería. Vimos la necesidad de decirle a la gente, mire, puede regularizarse, presenten los trámites de residencia, no obstante el tiempo que tenga usted de estar en estado regular en el país. Iniciativa que dio resultados. Año tras año Migración recibe miles de solicitudes de centroamericanos que desean trabajar en el país. Solo en 2015 se entregaron más de 6 mil residencias de diferente tipo. En lo transcurrido del presente año, las entregas superan las 3 mil. Y qué decir de aquellos que buscan laborar en el campo y lo hacen sin ningún permiso. Solo en tiempo de zafra se calcula que ingresan a El Salvador más de 15 mil jornaleros entre hondureños y nicaragüenses. Recuerde que nosotros, aquí la gente gana en dólares y en otros países, pues el hecho de ganar en dólares abunda más cuando hacen remesas hacia sus familiares. El Salvador se dolarizó en 2001. Desde entonces miles de centroamericanos han llegado para buscar mejores ingresos. Dos o tres dólares más por jornada laboral en comparación a sus países. El pulgarcito de América no solo exporta migrantes, también los recibe. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.